Y cuando creo por dentro que ya te fuiste y no puedo parar el tiempo, baby Llegas de nuevo y lo siento, pero ya está escrito al final de este cuento Es que en verdad ya no te entiendo, lo tengo claro, ya me fui yo de este juego, baby Perdiste ya tu momento, dejé el intento, no me busques Se fue el pasaje de ida, ya fue ahí otro en mi vida Si es el correcto, no sé ya diré el tiempo, solo quiero disfrutar este momento Se fue el pasaje de ida, ya fue ahí otro en mi vida Si es el correcto, no sé ya diré el tiempo, solo quiero disfrutar No me busques, no, 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 no Yo te lo dije dos veces, no me pasa, no hay doble chance, conmigo tú fracasas Ya no me llames, no mandes más pasajes, estoy en línea, pero tú no me hables Ya no me busques, no se puede, admito que te extraño, pero ya no hay más Amor, ya se acabó, ya no hay tiempo, dejé el intento No me busques, se fue el pasaje de ida, ya fue ahí otro en mi vida Si es el correcto, no sé ya diré el tiempo, solo quiero disfrutar este momento Se fue el pasaje de ida, ya fue ahí otro en mi vida Si es el correcto, no sé ya diré el tiempo, solo quiero disfrutar No me busques, no, no me busques, no, no No me busques, no, no, no Te pido ya no me llames, ya no me busques, no No me arrepiento de lo que siento Deje el intento y no, ya no me busques, no No me busques, no se fue el pasaje de ida, ya fue ahí otro en mi vida Si es el correcto, no sé ya diré el tiempo, solo quiero disfrutar este momento Se fue el pasaje de ida, ya fue ahí otro en mi vida Si es el correcto, no sé ya diré el tiempo, solo quiero disfrutar No me busques, no No me busques, no, no No me busques, no, no, no Te pido ya no me busques, ya no, ya No me busques No me busques, no, no No me busques, no, no No me busques Te pido ya no me busques, ya no, ya No me busques Gracias por ver el video